Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a Maru Cocina. El día de hoy les voy a presentar un arroz delicioso. Es un arroz tipo japonés, pero en lugar de estar hecho con arroz normal, está hecho con coliflor que está totalmente triturada. Ahorita les voy a explicar cómo le van a hacer. Entonces, este arroz está especialmente hecho para las personas que quieren estar a dieta o las personas que padecen diabetes. Que me han estado escribiendo, es el arroz perfecto para que no se sientan a dieta, para que no se sientan tan castigados con lo que es su comida. Lo chistoso de este platillo es que es un arroz sin arroz. Es un arroz que lo vamos a sustituir por coliflor. Vámonos con los ingredientes. Para preparar este arroz japonés de coliflor vamos a necesitar una cebolla picada, dos zanahorias picadas también. Yo estoy ocupando un pimiento verde y un pimiento rojo picado para que tenga muy bonito color. Dos ramas de apio y 450 gramos de coliflor picadita. También vamos a ocupar 250 gramos de carne molida de res, 250 gramos de pechuga de pollo. Vamos a necesitar cuatro huevos que los vamos a hacer en tortilla. Y para aderezarlo vamos a ocupar una taza de soya, de salsa de soya, media taza de jugo de naranja, un cuarto de taza de jugo de limón y media taza de agua. Bueno, pues vamos a empezar por calentar nuestro sartén y vamos a ponerle una cucharada de aceite de olivo. En este aceite, cuando ya está calientito, vamos a citronar la cebolla picada. La extendemos bien para que se haga parejita. Recuerden lo que les he dicho en otras recetas, que cuando ponen la cebolla le tienen que poner un poquito de sal. ¿Para qué? Para que sude más rápido, para que se haga un poquito más rápido. Ah, otro tip que les voy a dar, un marutip, ahí les va un marutip. Cuando vayan a picar la cebolla, abran la boca. Cuando ustedes abren la boca, todo lo que pica de la cebolla entra por la boca, entonces automáticamente no van a llorar. Pruébenlo, se los garantizo. Se los firman de notario público, ¿qué pasa? Ya está transparente nuestra cebolla, entonces le vamos a poner las dos zanahorias picaditas. Recuerden que tienen que dejar la verdura no tan suave, que tenga un crujiente. Tampoco que esté cruda, pero que esté suave sin quedar aguada. Ya suavizó la zanahoria, entonces le vamos a poner los pimientos. Piqué uno verde y uno rojo para darle colorido. No es necesario que verde, rojo. Hay verde, rojo, naranja, amarillo. Los que ustedes le quieran poner, está perfecto. A mí me pareció bonito ponerle de los dos colores para que se vea padre el platillo. Ahora vamos a vaciarle el apio picadito. Recuerden que son dos ramas de apio. Las verduras llevan un orden, porque cada una es diferente el tiempo de cocimiento. Entonces, por eso es de que les pongo yo este orden. Bueno, mientras las verduras se cocinan, recuerden que no las deben de dejar tan suaves. De vaciar una verdura y ponerle la otra son de tres a cuatro minutos aproximadamente. Acuérdense que las deben de extender para que se vayan haciendo parejitas. Ahora, les voy a explicar la cuestión de la coliflor. Esta coliflor yo la compré, la venden en unas bolsas en Walmart, las venden en City Market, las venden en Shedrago y las venden en Superama, que no las encuentran. Bueno, les voy a explicar qué pueden hacer. Meten lo que son las florecitas de la coliflor, las van a meter en un procesador, la gente que tenga procesador. No tienen procesador, no puedo hacer el arroz de coliflor, claro que lo pueden hacer. Les voy a explicar cómo. Con un rallador de queso, con el hoyito grande, van a poner las florecitas y le van a ir pasando. Entonces van a hacer esta textura. Observen. Es como si hicieran un queso. Exactamente es como si rallaran queso. Si observan, es como si lo desmoronaran. Esa es la textura que tiene. Ahora miren, para la coliflor le vamos a hacer un hoyito en medio, porque siento que ya no tiene nada de grasita. Entonces le vamos a poner otra cucharada de aceite de oliva para terminar esto. En total le estamos poniendo dos cucharadas de aceite de oliva, que para toda la cantidad no es tanto. Vamos a incorporar perfectamente la coliflor. Mientras dejamos aquí por un lado la coliflor, que se acitrone bien, vamos a hacer en este sartén la tortilla de huevo. Le vamos a poner un poquito de aceite al sartén. Le ponemos un poquito de sal a los huevos y los vamos a batir. Los huevos los tienen que dejar tiernitos, no los doren. Que queden bien cociditos, pero no dorados. Cuando están listos, los van a vaciar en la tabla para picarlos. En este mismo sartén vamos a poner un poquito de aceite y vamos a poner las carnes, la carne de pollo y la carne de res. Empezamos con la de res. Le ponemos un poquito de sal. Y acuérdense que con el machacador de frijoles la empiezan a separar, para que se haga más fácil. Si no quieren la carne molida, se la pueden poner picadita. Un detalle muy importante que les quería decir, la coliflor, ya ven que trae las florecitas y luego trae el tronco. El tronco no se raya, nada más se raya lo que está arriba, lo que está la florecita de arriba. Ya no necesitamos más aceite. Vamos a poner la molida de pollo, que recuerden que también la pueden poner picada si no desean poner la molida. Poquita sal, porque acuérdense que también le vamos a poner soya. Mientras esté el pollo, vamos a picar el huevito. Miren, como pueden observar, ya se ve ligeramente transparente la coliflor. Eso significa que ya está cocidita. Entonces le vamos a agregar el huevo revuelto, que ya está picado, la carne molida de res, que ya está perfectamente cocida, la carne molida de pollo. También le pueden poner camarones. Si ustedes quieren ponerle champiñones, calabacitas, se lo pueden poner sin problema. O sea, ustedes lo pueden enriquecer con lo que quieran. Por último, lo vamos a aderezar. Es una taza de salsa de soya baja en sodio, media taza de jugo de naranja, un cuarto de taza de jugo de limón y media taza de agua, para que no quede tan penetrante el sabor. Se revuelve perfectamente bien. Y con esto vamos a aderezar. Lo vamos a ir vaciando poco a poco. Debe de quedar un color cafecito claro. Esta soya, la ventaja que tiene es que la pueden guardar sin problema. Le pueden poner, a la hora que se lo están comiendo, le pueden agregar un poquito más de limón. Queda delicioso. Yo siempre le pongo un poquito más. Bueno, amigos, pues aquí tenemos una manera diferente de estar a dieta. Muy sabrosa, por cierto. Recuerden que las personas que no puedan comer zanahoria, porque tiene mucho azúcar y son diabéticos, le pueden quitar la zanahoria, le ponen champiñones o calabacitas. También el aderezo que le pongo que lleva soya, naranja y limón, hay personas que les tienen totalmente prohibido comer naranja. Entonces le ponen la soya, le ponen el limón, lo rebajan con un poquito de agua y lo pueden consumir perfectamente bien. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, suscríbanse a nuestro canal y denos like si les gustó el platillo. Por favor, mándenos sus comentarios, nos va a encantar ver las fotos de los platillos que han preparado. Hasta pronto. ¡Gracias!